La especialización en planificación y gestión del desarrollo es un programa que forma líderes y gestores del cambio social en territorio, capaces de conocer las problemáticas regionales alrededor del desarrollo contemporáneas y con la capacidad para implementar políticas públicas e intervenciones alrededor de la formulación de las soluciones a los problemas sociales en las regiones. ¡Gracias!